Siglo XVIII. Canto coral a Tupac Amaro, que es libertad. Por Alejandro Romualdo Valle. Lo harán volar con dinamita, en masa lo cargarán, lo arrastrarán, a golpes le llenarán de pólvora la boca, lo volarán y no podrán matarlo. Le sacarán los sueños, los ojos, querrán descuartizarlo grito a grito, lo escupirán, y a golpe de matanza lo clavarán y no podrán matarlo. Lo pondrán en el centro de la plaza, boca arriba, mirando el infinito. Le amarrarán los miembros, a la mala tirarán y no podrán matarlo. Al tercer día de sus sufrimientos, cuando se crea todo consumado, gritando, ¡Libertad! sobre la tierra, ha de volver y no podrán matarlo. ¡Libertad! ¡Libertad!